El ave lira y soberbia, también conocido como ave lira real, es una especie de ave paseriforme de la familia Menuridae, habita el sudeste de Australia en los bosques de Victoria y los de Queensland. Como las demás aves australianas, el ave lira, soberbia, es un símbolo popular e incluso se ve en la moneda australiana de 10 centavos. Se alimenta principalmente de animales pequeños que cazan sobre el suelo del bosque. El ave lira es grande, del tamaño de un faisán, de hasta un metro de longitud, con plumas gemachón en la parte superior y gris por debajo, y las alas redondeadas. Patas largas, fuertes, de color gris oscuro, es uno de los paseriformes más grandes. Sus plumas de la cola miden unos 55 centímetros. El macho es polígamo, tiene una cola muy elegante. La cola consiste en 16 plumas rectas. Las dos exteriores tienen forma de una lira. Dentro de esta hay dos plumas protectoras y 12 plumas largas y delicadas que se parecen al encaje. La cola tarda 7 años en desarrollarse por completo. Los machos pueden vivir hasta 15 años y adquieren la típica cola de adulto en los primeros 5 a 7 años. Las aves lira no están adaptadas para caminar y volar correctamente, por eso normalmente planean. Estas aves duermen en las copas de los árboles. Son tímidas y difíciles de observar. Al comienzo de su vida conviven en grupos no muy grandes, aunque de adulto forman grandes territorios de unas 3 hectáreas. Estas aves defienden su territorio de intrusos, sobre todo en invierno, físicamente o mediante exhibiciones y cantos. Los machos del ave lira son polígamos. No muestran comportamiento paternal y se juntan con las hembras solo durante el cortejo y el apareamiento, aunque algunos territorios de nidificación de las hembras están totalmente en el territorio del macho. El ave lira se alimenta de invertebrados terrestres que encuentra removiendo con sus patas y grandes uñas en el suelo o debajo de los troncos. Utilizan sus uñas para raspar el suelo y capturan unas 15 presas cada minuto. Las hembras construyen el nido sin ayuda. Pasa aproximadamente 160 horas en otoño y comienzos de invierno, construyendo y recogiendo material para el nido. La hembra incuba un solo huevo, solo el 45% del tiempo de luz solar, abandonando el nido entre 3 y 6 horas cada mañana. Durante esas horas la temperatura del embrión desciende a unos 10 grados más o menos, con lo que el desarrollo se interrumpe. Esta es la causa por la que el periodo de incubación es muy largo para ser un ave paseríforme. El pichón recibe calor hasta que tiene 10 días de edad, que es cuando es capaz de mantener su temperatura corporal. Después la hembra lo alimenta cada 20 o 25 minutos. Durante el día limpia el nido. Los machos de esta especie son muy conocidos por su magnífica capacidad de imitar muy bien casi cualquier sonido. Este pájaro imita, entre otras cosas, el sonido de una cámara de fotos, la alarma de un auto, el ruido de una motosierra, el llanto de un niño y también pueden imitar armas futuristas. En sonido de dos. El rinco. Y también pueden perder de una monía. Esto le hace una Revelation envertiriendo a los unos 10 grados mientras estén con el El saludo de esta fuerza del sol. Se ha verse la fuerza del sol, la la cara de la herida. Y es una roja de una cámara infla. Y la una cosa que suspenas. Y apasiona, las manas de las personas que están realizando, escuazando con el ¡Suscríbete al canal!